muy bueno méxico hace menos tinto paso por aquí para traerles lo último en información sobre la vino tinto en este caso tenemos que comenzar hablando del buen ambiente que se vive en la vino tinto no sólo haciendo trabajos físicos sino también haciendo trabajos de integración en la concentración también estuvo de visita el ex vino tinto reny vega y luis manuel 6 bueno y otra información en la selección italiana luego de un entrenamiento previo de los amistosos subieron este vídeo en el avión que los llevaría destino a eeuu bueno y otras noticias y celebró wilker ángel su cumpleaños número 23 así lo celebró el venezolano con todo el grupo un año más de vida bueno hay otra información a alexander gonzález comentó para conexión goleadora que hay que ir paso a paso pues hasta el momento no se ha logrado nada nada no hemos logrado nada nuestro objetivo final es estar dentro de los cuatro cuando ya no haya más posibilidades de subir ni de bajar y estaremos dentro del mundial nos hace tener un envío importante el cual tenemos que aprovechar este año si no no ha servido de nada tenemos los pies sobre la tierra no hemos vuelvo y lo repito no hemos logrado absolutamente nada lo que pasó queda en el pasado y nosotros miramos de cara hacia el futuro cercano y si lo trasladas nuevamente al futuro lejano y estuviésemos dentro del mundial pero no es así así que tenemos que ir paso a paso por otro lado rafa romo comentó también para conexión goleadora que éste será el grupo que le dará la clasificación al avenotinto por primera vez a un mundial hemos hemos demostrado parte del año pasado en la eliminatoria que estamos para competir que tenemos la capacidad de poder enfrentarnos a cualquier rival y a partir de ahí es que nosotros nos ilusionamos y creemos que este grupo es la que el que le va a dar a venezuela por primera vez la clasificación del mundial bueno dentro de formaciones tenemos que hablar de wilker fariñe y es que el profesor leo gonzález desde el caracas comentó cuando volverá a jugar wilker fariñe y wilker comentó si pensó en renunciar en algún momento uno como entrenador y lo estamos haciendo en conjunto que queremos que cuando llegue completo empieza a jugar que sea lo que nosotros estamos queriendo de él ya está bien le hicieron las evaluaciones el lunes está perfecto mejoró un 90% todo te vamos a tener con la ayuda de dios wilker para rato pero en su momento si no debuta el viernes debuta el domingo el tema mental pero no tan a fondo luego de la lesión y me ha tocado trabajarlo no 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 renunciar no pero por mi cabeza pasaban muchas cosas que tenía que aclarar porque fue una lesión muy complicada y tocaba tenerle mucho amor y mucha fe bueno chicos acá la noticia pero te haya gustado pero te hayas informado por me dejes un like espero te suscribas bye